Encantada de tenerte en el vlog de Mujer Real y estamos en vivo para Puerto Rico. Que bien, bueno, me encanta Puerto Rico. Tengo cantidad de amigos, he estado en Ponce, en Fajardo. Has comido mofongo. Mofongo, arroz con habichuela, ¿no? Ya de poricuá. Sabes que me sorprendió muchísimo ese mensaje inspirador que le has dado a las personas de seguir su sueño. Que este sello de seguir el sueño comienza desde que era joven y te autoproclamaste con un pseudónimo del tiempo. ¿Qué significa eso para ti a la hora de seguir los sueños? Y yo siempre era el último chico que escogían cuando iban a jugar algún deporte. Porque tenía mucho corazón, muchas ganas, pero no era gran atleta. Y a los 21 años decidí que quería ir a las Olimpiadas y empecé un deporte totalmente nuevo para mí, viviendo en Houston, una ciudad muy cálida. Me fui a Nueva York, aprendí a hacer carreras de trineo sobre hielo. Y después de muchísimos choques llegué a estar entre los mejores del mundo y he competido en cuatro Olimpiadas en cuatro décadas distintas. Así que yo quiero inspirar a la gente para que se den cuenta que si alguien como yo puede llegar a ser olímpico, imagínense lo que pueden hacer ustedes. Lo que pueden hacer los demás. Y una gran enseñanza porque en ocasiones dejamos que otras personas nos pongan el sello de tienes que ser bueno, tienes que ser el mejor. O si no, decirte, como muy bien te dice en inglés, los detractores de los sueños. No eres el mejor, no eres el más rápido, no eres el más alto. ¿Qué le dices a estas personas? Porque tú eres el mismo ejemplo. Hay que asociarse con los ganadores. Y hay que desasos asociarse con esa gente que tiene una mentalidad podrida, ¿no? Que le quitan los sueños a la gente. Es muy importante. Es muy importante. Yo toda mi vida he leído cantidad de libros de cómo mejorarme, ¿no? Y cómo, qué hacen los campeones en todos los rubros para llegar a ser campeones. Pero de todo lo que aprendí lo más importante es con quién vas asociando. Porque te vas a convertir con ellos. Y si uno quiere adelgazar, entonces se tiene que asociar con un montón de flaquitos, ¿no? Porque los hábitos... Y lo bueno se contagia. Claro. Es lo más importante. Había muchos deportes para que un joven pudiera seleccionar un... Tú vienes de Argentina, que literalmente todos amaban el soccer, el banquete, el bongar junior. Y de momento tú dijiste, bueno, claro, tenía que ver con el movimiento de tu familia en los Estados Unidos. Pero, ¿qué te atrajo de ese deporte particular? Bueno, yo siempre era medio cabezadura y perseverante. Eso me decían bulldog en el colegio. Entonces, cuando me tocó elegir un deporte, quise buscar uno que fuera bien duro, bien difícil. Uno con mucha gente que se diera por vencido. Así, mi forma de ser me ayudaría, ¿no? Entonces, aunque no era gran deportista, por el hecho de ser perseverante y no darme por vencido. Eso me dio tiempo de aprender lo que hacía falta para llegar. Una de las lecciones que me llevé de tu conferencia motivadora fue que no importa que la gente te diga, te vas a romper los huesos, te puedes romper la cabeza, romperte todo. Y tú dijiste, ahí voy, no me quito, voy derecho y voy a ganar. Claro, cuanto más difícil sea, más chance hay porque hay menos competición, ¿no? Claro. Entonces, si alguien te dice que no podés, es muy difícil, ¿no? Es una gran cosa, es una oportunidad. Pasado el tiempo, te conviertes en un speaker motivacional, un autor. Tienes varios de tus libros aquí. Uno que escribiste con tu hija. Dreamers, Struggle, Victory, y tienes The Courage to Succeed. Hablamos de estos dos libros, ¿qué significan para ti a la hora de tu libro? Bueno, yo era vendedor de copiadoras en Houston y hace unos casi 20 años un pibe de mi vecindario me dijo, Rubén, cuando vuelvas de las Olimpiadas podés venir a mi escuela, a mi aula a contar tu historia. Y dije, bueno, está bien. Pensé que iba a ser cinco minutos. Y cuando fui a la escuela, el director me llevó y está, 200 chicos y me dijo, tenés 45 minutos. Me quería morir. Pero les dije mi historia y al final me dijo, vos tenés un don, tenés que hacer esto profesionalmente. Y me lo dijo con tanta fuerza que lo pensé por tres días y después de tres días dejé mi trabajo. Pensé, si puedo vender una copiadora, puedo tener un Rubén también. Claro, te competiste tú en el producto. Y listo, yo era el producto y yo era el vendedor. Y empecé. Y estos libros, mi primer mentor, que era un conferencista, que era un gran conferencista, me dijo, a mí no me importa si sos 10 veces olímpico. Si no sos autor, no vas a poder salir adelante. Porque el autor lo considera la autoridad de su tema. Y yo le dije, yo no puedo escribir un libro. Las notas mías en inglés eran un desastre. Y me dijo, vos tenés una gran historia. Vos escribíla y después se la damos a un montón de chicos que sepan gramática. Eso es una pavada. Y ellos te lo arreglan. Y bueno, estos libros han sido traducidos a más de 10 idiomas. Y abiertos puertas por todo el mundo. Así que gracias a Dios que le hice caso a mi mentor. Claro que sí. Fíjate, uno de los puntos importantes que mencionaste en esta charla y muchas personas que nos escuchan, están en la búsqueda de un mentor para alcanzar sus sueños, para alcanzar las metas que quieren a corto plazo. Hablaste muy enfáticamente de cómo ese mentor en tu vida se presentó en diferentes opciones para transformarte. ¿Estarías tú dispuesto en convertirte en un mentor igual que me hicieron contigo? Sí, claro. Y yo soy mentor. No lo hago profesionalmente porque mi profesión es ser conferencista. No soy life coach. Pero cuando alguien, yo diría que casi cada tres meses alguien, un nuevo conferencista viene y nos sentamos, tomamos un café y les explico cuáles son los... Le doy un plan de ataque. Le doy suficiente información que si lo van a hacer, les va a llevar dos años a hacer todo eso. Pero sí, claro, a mí me encanta ayudar a la gente. Pero el mentor, muchas veces la gente teme que, ay, si le pido a ese mentor voy a estar perdiendo su tiempo. Pero la gente que ha triunfado en cualquier rubro que sea, yo le digo a la gente que esa no es la medalla de oro. Esa es la medalla de plata. Porque el próximo nivel es ayudar a otros a triunfar. Y cuando uno que ha triunfado ayuda a levantar a los demás, entonces ha ido de triunfo a significancia. Ahora es una persona que significa y que ha cambiado vidas. Y eso es mucho más importante que cambiarte la propia. Entonces cuando uno le pide a alguien que sea su mentor, le estás dando la oportunidad de subir y alcanzar esa medalla de oro. Pero hay que estar dispuesto a hacer lo que el mentor diga. Porque si uno quiere aprender nomás, eso sí que... Hay que desaprender para aprender y poder llegar a este momento que es muy importante. Gracias por tu tiempo. Y ya ustedes saben, aquí para el blog de Mujer Real, Rubén González, ganador olímpico cuatro veces, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos de invierno. Y estuvo aquí en Denver, Colorado, desde el evento de Breakthrough Business Network. Mucho gusto, suerte. Muy bien. Bárbaro. Se nota que sos una profesional. ¡Ah! ¡Ah!